¿Qué pasa con Bread Panaderos? Nuestro primer pan, regresamos a México y tratamos de seguir practicando y se fueron abriendo las puertas para que pudiéramos practicar y pudiéramos empezar a aprender formalmente en esto de la panadería, tomamos algunos cursos, mucho es autodidacta y en algún momento dijimos bueno pues para poder seguir aprendiendo a hacer pan hay que ponerse a hacer pan y para ponerse a hacer pan pues producíamos algo de pan, había que desplazarlo y eso nos llevó a abrir una página de internet, en redes sociales, empezarlo a anunciar, la gente lo recibió bien y así es como se va formalizando Bread como es actualmente, empezamos así la venta por internet en nuestro taller de producción y poco a poco fuimos involucrando más gente, la fuimos preparando en el oficio al mismo tiempo en que nosotros íbamos aprendiendo y finalmente pues bueno ahora ya tenemos un equipo de 15, 20 panaderos que han sido formados por nosotros y que actualmente son los responsables de la producción en ambas ubicaciones, en Bread Humberto Lobo que es la original y Bread Arboleda ahora. Los beneficios de trabajar con Bongard sería una lista larga porque es una marca francesa que sin conocer mucho su historia se ha desarrollado pues en un mercado en donde han estado los que más conocen acerca del pan que serían los franceses pues ancestralmente. Entonces creo que la tecnología Bongard pues lo que trae es un conocimiento ancestral que es lo que necesitas para producir un buen pan, panes de costra crujiente pero con una miga suave, alveolada por dentro. Y en el día a día te vas dando cuenta como panadero que pues hay muchos retos y se ve que Bongard pues ha ido pensando en todos ellos. Un beneficio de este tipo de hornos me gusta que en el caso del modelo que nosotros aquí estamos viendo, bueno que son pisos independientes, es decir puedes tener un horno a diferente temperatura en cada piso. Es como si tienes cuatro pisos o cinco pisos, tienes cuatro o cinco hornos diferentes con diferentes temperaturas y que puedes programar diferentes cursos de horneado. Otra cosa que me gusta es que tienes calderas o generaciones de vapor independientes en cada piso. No importa que se haya acabado el vapor en el piso uno, si estás utilizando el dos, el dos tendrá ese compartimento todavía lleno. Otra cosa que me gusta es obviamente la eficiencia. Ahorita está prendido y aquí estoy yo a unos cuantos centímetros de él y no tengo especialmente calor porque pues está hecho en una cámara hermética que conserva muy bien el calor. Son cosas importantes, ¿no? En un tablero que al principio yo me espantaba decir, ¿cómo desde un tablero voy a controlar los cuatro o cinco pisos? Si se me descompone el tablero, se me descomponen los cuatro o los cinco pisos y no voy a poder echar a andar ninguno. Y la pregunta recuerdo del técnico que me dijo es, bueno, es la misma marca que hacen los tableros de los aviones. Y pues sí, a lo mejor de repente se descomponen los aviones, pero no están hechos para descomponerse. Y al menos a mí nunca se me ha descompuesto. Tiene muchas funcionalidades, todo en beneficio de entender al panadero lo que necesita. Bien, el principal cambio que he notado desde que adquirí el Vongard es obviamente la calidad del producto. Un producto con una mejor costra, con un mejor color, incluso un color que me gusta más a mí. Y también los tiempos de horneado, creo que son bastante eficientes. Vanes, de acuerdo a su gramaje, que necesitan 18 o 20 minutos, algunos de 30 a 35 hasta 40 minutos. El hecho de que sea eléctrico, también creo que le da bastante eficiencia. No hay que prender una flauta de gas que enciende todos los pisos simultáneamente. No, aquí vas prendiendo de acuerdo a lo que vas necesitando. Otro cambio muy importante, en época navideña nosotros necesitamos producir el mismo día para entregar cerca de 800 o 1000 baguettes. Entonces eso implica tener un equipo que constantemente está horneando. De hecho, puedes tener en este modelo unos 12 baguettes por piso. Si tienes 4 pisos o 5, pues entre 48 y 60 baguettes. Puedes estar sacando cada media hora. Si los coces 20 minutos, en menos de 10 minutos vuelves a tener el horno listo para hornear. Entonces sí podía yo estar produciendo por 8 horas 100 baguettes diarios sin ningún problema, sin ningún problema de calidad, sin ningún problema de que le faltó algo de vapor. Y ahí es donde te das cuenta cuando exiges a un equipo que está verdaderamente hecho con calidad. Y eso creo que cambió. En otros hornos no lo hubiera logrado. Bueno, la marca Bongar está no solamente especializada en hornos. Es uno de sus fuertes, pero yo he probado varios de sus equipos. Tengo amasadoras Bongar, tengo laminadoras para hacer la vienoacería, tengo armarios de fermentación y tengo rebanadora de pan. Y en todos, el común denominador es la calidad, la eficiencia, que son equipos que con su mantenimiento preventivo adecuado no te deben de fallar nunca. Sí he utilizado otros hornos. Mi primer horno de piso de piedra no fue un Bongar. En aquel entonces, pues bueno, ni siquiera conocía de su existencia. Todavía no llegaban a México. Y bueno, experimenté con otros hornos. Es otra generación de tecnología. Esta tecnología de la línea Orion, pues sí es como otra generación. Eficiencia en el uso de la energía, que no lo tienen los hornos, los deck ovens convencionales. No solo en ahorro de energía, sino en la calidad del producto final. Sí, definitivamente sí recomendaría la marca Bongar. Digo, recomendaría mucho el uso de este tipo de equipos. De equipos en donde puedes tener diferentes pisos a diferentes temperaturas. Porque así puedes tener un horneado muy eficiente de pequeños o grandes baches, según requieras. Sí recomendaría a Bongar porque nunca me ha fallado. Porque cuando le he exigido, nunca me ha dejado tirado. Sí, definitivamente lo recomiendo y abiertamente se lo he recomendado a muchos amigos panaderos.